Mamacita dice que soy loco Por eso dinero, huello, loco Vale a ganar ni me chilo Cuando uno toca moco Trasera en la banca con una banda de pistole rosa Barbalonga tatuada con mi bandolero Yo no me lo veo, me chiu, desaparecido Salgo, loco, loco Por eso dinero, huello, loco Vale a ganar ni me chilo Mamacita dice que soy loco 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 en su chile primero Siempre por eso voy a llorar por la bonita firma Rando pronto sobre los números en su chisimo Guardando sobre los colores como yo vestimos Te voy a hacer una vida en su chiquilla Yo te voy a hacer una liftedía Tatoado al inicial you Mamacita dice que soy loco Por eso dinero vuelvo loco Mamacita dice que soy loco Por eso dinero vuelvo loco Arregaba ni me quilo Anulotu te amo poco Por eso dinero vuelvo loco Gracias por ver el video